Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a contarles cuáles son mis 19 comienzos favoritos de la literatura. Ojo, es solo mi opinión. Cualquier texto o libro que se me haya quedado en el tintero me lo pueden dejar en los comentarios. Este video lo hago porque en el book tag pasado a muchos les gustó la consigna en donde yo decía cuál era mi libro favorito por su inicio. Y a muchos les gustó esa dinámica, así que me propusieron también que hiciera un video solamente de los mejores inicios de la literatura. Hiciera como una especie de top. Así que vamos a comenzar inmediatamente con este libro que está aquí. Iniciamos con Albert Camus, perdón la pronunciación, pero a mí me gusta decirle Camus, con el mito de Sísifo, un ensayo. Puede parecer extraño que un ensayo tenga uno de mis comienzos favoritos, pero es que es brutal. Dice así, no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Y aquí Camus te deja knockout con esa frase. El problema filosófico más importante de analizar es el suicidio. ¿Y por qué? Porque tiene todo que ver con el absurdo de la vida. Si la vida es absurda, entonces ¿para qué vivirla? Y es ahí donde Camus quiere ahondar lo que quiere explicar. Y por eso, como lectores, con esa primera frase ya podemos saber lo que el autor va a desarrollar en el texto. Otro de mis comienzos favoritos es el de la amortajada de María Luisa Bombal. Tiene un inicio, pero muy inquietante. Fíjense. Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. O, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida, detrás de sus largas pestañas. Ese es un primer fragmento. Después sigue. A la llama de los altos sirios, cuantos la velaban, se inclinaron. Entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente, maravillados, se inclinaban. Sin saber que ella los veía. Porque ella veía. Sentía. Ahora, me van a decir que eso no es inquietante. En el primer fragmento, tú puedes apreciar que hay una mujer a la que se le entreabren los ojos. Y tú puedes pensar que es una mujer que está durmiendo. Pero, en el segundo fragmento, ya puedes ver que dice a la llama de los altos sirios. Es un funeral. No está durmiendo. Está muerta. ¿Cuántos la velaban? Sirios velaban. Es un funeral. Entonces, para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Tenía los ojos entreabiertos la muerta. Ellos se inclinaban a verla. Entonces, ya ok, está muerta. No era una mujer medio dormida. Era una mujer muerta. Pero espera, mira lo que te dice María Luisa Bombal. Ella los veía. Porque ella veía, sentía. ¿Cómo no vas a querer seguir leyendo esta historia después de eso? A mi parecer, los que mejor saben iniciar un libro son los cuentistas. ¿Por qué? Porque ellos tienen o están acostumbrados a escribir historias dentro de un marco temporal. Dentro de una extensión mucho más breve. Y necesitan impactar y enganchar al lector desde la primera frase. Es por eso que Ray Bradbury, un cuentista maestro, en Fahrenheit 451, nos regala uno de los inicios más geniales de la literatura. Era estupendo quemar. Punto. Ya ahí te atrapó. Inmediatamente. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas. Ver los objetos ennegrecidos. Cómo cambiaban. En tan solo dos líneas, Ray Bradbury ya te está invitando a leer este libro. Y te dice, era estupendo quemar. Constituía un placer. Es decir, algo pasado. Ya no es placentero. En dos líneas te está diciendo el problema del libro. A alguien ya no le gusta quemar. Y tú dices, entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a seguir leyendo. Katherine Mansfield también es una gran cuentista. Y por lo mismo, sabe sacarle partido a los inicios de sus cuentos. Atrapa al lector inmediatamente con las primeras líneas. A mí me gusta mucho el inicio de uno de sus cuentos más famosos. Quizá, bueno, ella tiene muchos cuentos geniales y El Viento Sopla es uno de ellos. Dice así, Matilde se despierta sobresaltada. ¿Qué ocurre? Debe de haber sucedido algo horroroso. No, no ha pasado nada. Es el viento que sacude la casa y hace que rechinen los póstigos, que golpee un trozo de hierro en el tejado, que se agiten los árboles y que tiemble la cama. Maravilloso. Te atrapa desde el inicio. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con este viento que sopla? Con este inicio pone en alerta al lector. Matilde se despierta sobresaltada y te dice, ¿qué ocurre? Debe de haber sucedido algo horroroso. Y el lector se pone en guardia. ¿Qué está pasando aquí? Y continúa leyendo. No, dice, no ha pasado nada. Es el viento. Y describe lo que hace el viento. Y esto es muy importante. Porque el viento es protagonista. El viento sopla. Así se llama el cuento. Y ya como lector te das cuenta de eso en las primeras líneas. Ahora vamos a uno de mis favoritos de Rusia. Uno de mis comienzos, inicios favoritos de León Tolstoy. ¿Y por qué es mi favorito? Porque tiene solamente una línea. Dice así. Este es el inicio de Ana Karenina. Todas las familias felices se parecen. Las desdichadas lo son cada una a su modo. Esto es muy importante. Porque Tolstoy, con esta frase tan corta, te está avisando de qué se va a tratar el libro. Dice, todas las familias felices se parecen. Aquí no hay nada interesante que contar. Las familias felices son todas iguales. No voy a hablar de ellas, te está diciendo Tolstoy. Pero las desdichadas lo son cada una a su modo. Las familias desdichadas sí tienen diferencias, sí tienen matices, tienen una historia digna de contar. Y esa es la historia que yo les voy a contar. Eso te está diciendo Tolstoy. En una línea ya puedes comprender a qué vas en Ana Karenina. Ahora vamos con José Saramago. Las intermitencias de la muerte. Imagínense, ustedes son un lector. Son lectores que nunca han leído a Saramago. Y van a leer las intermitencias de la muerte. Y dicen, vaya, ¿de qué tratará este título? Dice la muerte. Vamos a leer la primera página, dicen ustedes. ¿Y con qué se encuentran? Dice así. Al día siguiente no murió nadie. Al día siguiente no murió nadie. Y tú como lector te preguntas. Pero, ¿qué pasó el día anterior? ¿Por qué el día siguiente no murió nadie? ¿Qué es esto? Sigues. El hecho, por absolutamente contrario a las normas de la vida. Causó en los espíritus una perturbación enorme. Efecto a todas luces justificado. Basta recordar que no existe noticia. En los 40 volúmenes de la historia universal. Ni siquiera un caso para muestra de que alguna vez haya ocurrido un fenómeno semejante. Que pasara un día completo con todas sus pródigas 24 horas contadas entre diurnas y nocturnas, matutinas y despertinas, sin que se produjera un fallecimiento por enfermedad, una caída mortal, un suicidio conducido hasta el final. Nada de nada, como la palabra nada. Brillante. En una línea dice, al día siguiente no murió nadie. Y cuestiona al lector inmediatamente. Lo hace preguntarse qué está pasando. Y después le dice qué está pasando. Que nadie falleció de ningún tipo de manera. Nadie murió. Pero si todos los días muere gente, ¿por qué nadie murió? Y de una intriga te salta otra intriga y así con un efecto dominó. Saramago. Quizás uno de mis inicios más queridos desde que soy muy joven. El Hobbit. ¿Cómo no olvidar el inicio del Hobbit? Si es precioso. Dice así, en un agujero en el suelo vivía un Hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero Hobbit. Y eso significa comodidad. Es notable lo que hace Tolkien aquí. Porque nadie sabe lo que es un Hobbit. Nos lo preguntamos desde el título del libro. Ingresamos al libro para saber qué es un Hobbit. ¿Y qué nos dice? Nos lo describe cómo vive. Primero, en un agujero en el suelo vivía un Hobbit. Y te hace pensar en una línea de que es una especie de animal porque vive en un agujero. Pero después inmediatamente te corrige. Hay un proceso de imaginación al que te somete Tolkien. Y te dice, no un agujero húmedo, sucio, repugnante. No, nada de eso. No es un agujero de un animal. ¿Pensaste que era el de un animal? Pues no, no lo es. Es, en cambio, un agujero con comodidad. Es decir, vive en el suelo. Pero no es un animal. Es civilizado. ¿Cómo no vas a querer seguir leyendo para indagar en esto? ¿Qué es un Hobbit? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su mundo? Ahora, un novelista que nos tiene acostumbrados a una prosa bella, a una prosa florida, hermosa, representante de Latinoamérica, nos sorprende no sólo con un inicio precioso, estéticamente hermoso, sino también con una doble lectura. Veamos. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Se fijan cómo García Márquez alarga la frase? A él le gustan mucho las frases largas. ¿Se han dado cuenta los títulos de García Márquez? Siempre son extensos. ¿Cómo que le gusta eso? Nos pone Aureliano Buendía, el personaje principal de esta historia. Bueno, uno de los personajes principales. Nos lo presenta desde el inicio. Es como si nos lo pusiera en el principio y en el final. ¿Por qué? Porque dice muchos años después, cuando ya va a ser fusilado. Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Es decir, cuando era niño, su inicio. Y este famoso hielo que nadie puede olvidar. ¿Por qué no podemos olvidar la palabra hielo en el inicio de 100 años de soledad? Porque simboliza la niñez. Simboliza la inocencia de este personaje que está a punto de ser fusilado. Y si está a punto de ser fusilado es porque cometió algún crimen. No sabemos qué. Leamos entonces. Ahora vamos con Lolita. ¿Cómo olvidar ese inicio tan estético? ¿Por qué es tan estético el inicio de Lolita? A mi parecer. Porque es una novela que se va a caracterizar por tener una prosa muy estética. Muy hermosa. Pero es una prosa estética muy diferente a lo que podemos apreciar en 100 años de soledad. En 100 años de soledad hay una flexibilidad. Hay algo latinoamericano, ¿no es cierto? En cómo escribe García Márquez. Nabokov es más milimétrico. Es más europeo. Como que busca una exactitud. La palabra precisa que calce y arme su frase. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Nabokov en su inicio de Lolita? Miren, esto es hermoso. Dice, Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes, Lolita. Hermoso, ¿verdad? Y aquí te lo dice todo. Fíjense bien. Lolita, luz de mi vida. Ya detectamos un interés amoroso en las primeras palabras. Luz de mi vida. Fuego de mis entrañas. Esto ya no es solo un interés amoroso. Aquí hay una pasión desenfrenada. Fuego de mis entrañas. Pecado mío. Ya, aquí algo anda mal. Pecado mío. El personaje algo hizo. Algo está mal. Hay un tabú. Alma mía. Pero realmente está enamorado. Y dice Lolita. ¿Para qué? Para que tú lo digas. Él quiere que tú sientas lo que él está sintiendo. Dilo. Pronúncialo. Lolita. Estoy enamorado. No está diciendo aquí el protagonista. Bueno, no quiero aburrirlos leyéndoles todo el texto. Pero después ya entra la descripción de quién está enamorado. No, si esto es maravilloso. Yo creo que todos estamos de acuerdo en la calidad literaria de Virginia Woolf. Y lo podemos apreciar claramente en estos ensayos. Si vamos al inicio de Un Cuarto Propio, capítulo 1, miren cómo empieza Virginia Woolf. Miren. Observen esto. Pero, dirán ustedes, nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela. ¿Qué tendrá eso que ver con Un Cuarto Propio? Bueno, es un ensayo. Así que no necesitamos un texto florido. Sino una primera frase. Un inicio que te dé la curiosidad suficiente para empezar a leer. Y lo hace de manera magistral. Porque tú abres el libro y dices qué significa una habitación propia. Y te dice inmediatamente. Nosotros le pedimos que hablara sobre las mujeres y la novela. De eso va a tratar. Te lo está diciendo. Indirectamente te lo está diciendo. Y te dice, ¿qué tendrá eso que ver con Un Cuarto Propio? Y te está contando de que el cuarto propio es fundamental para las mujeres y para que ellas escriban novela. ¿Y en cuántas líneas? ¿Uno? ¿Dos? Dos líneas. Brillante. Uno de los inicios más conocidos por todos. El de la metamorfosis. Una mañana, al despertar de un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un insecto monstruoso. Bien, lo pueden notar en la traducción. No está muy bien, pero se entiende la idea. Estamos en una mañana. Una persona despierta. No ha tenido una buena noche. Un sueño intranquilo. Sabemos cómo se llama. Y se despertó convertido en un insecto monstruoso. A continuación viene una descripción de cómo está acostado el insecto. Básicamente todo el texto te atrapa. Todo este pequeño fragmento te tiene completamente atento. Porque, ¿cómo es posible que una persona despierte convertida en un insecto? En esta transformación kafkiana. Y ahí está la magia de Kafka. El absurdo. A través del absurdo, no solamente capta la atención del lector. Sino que lo hace reflexionar. Esta ha sido una de mis mejores lecturas de este 2021. Y todo empezó con un inicio fenomenal. Esto me pasó a mí cuando leí esto. En el principio no había nada. Ya con eso me atrapó. Y cuando uno piensa en la nada, inevitablemente piensa en la creación. Y cuando piensas en la creación del mundo y en las cosas, inevitablemente empiezas a filosofar. En el principio no había nada. Este libro tiene algo de filosofía, dije, para mí. Y esa nada no estaba ni vacía ni era indefinida. Se bastaba sola a sí misma. Y Dios vio que aquello era bueno. Por nada del mundo se le habría ocurrido crear algo. La nada era más que suficiente. Lo colmaba. Aquí te transmite una atmósfera impresionante. Te está hablando de religión. Te está hablando de la nada. Indudablemente es un libro que te va a invitar a reflexionar. A pensar. Es filosofía. Otro de los grandes comienzos de la literatura y de mis favoritos es el túnel de Ernesto Sábato. Uno de los grandes comienzos de la literatura latinoamericana. ¿Por qué? Porque le dio un giro a la novela. ¿En qué sentido? En este. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel. El pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos. Y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Inicia con el final de la historia. No le interesa que tú lo vayas descubriendo. Te está diciendo. Yo soy Juan Pablo Castel. Y maté a María Iribarne. Y él te dice que hay un proceso. Que existe una historia. A eso se refiere con proceso. Y de que está en el recuerdo de todos. Es decir que fue muy conocido. Entonces si este fue un suceso tan conocido. Tan escandaloso que todo el mundo lo conoce. Entonces tú como lector. ¿Qué quieres? Pues claramente quieres conocerlo. Y así Ernesto Sábato te invita a leer su historia. A leer la historia de Juan Pablo Castel. Y por qué mató a María Iribarne. Otro de mis comienzos favoritos. Es el de Memorias del Subsuelo. ¿Por qué? Porque es brillante. Miren. No me gusta mucho la traducción de este libro. Pero por lo menos vamos a poder entender la idea principal. Dice así. Bueno. ¿Por qué parto de la mitad? Y no del principio. Porque en esta edición hay dos historias. Aunque solamente tenga el título de una. Lo cierto es que la primera parte de este libro es La Patrona de Dostoyevsky. Y la segunda es Memorias del Subsuelo. Así que vamos. Dice así. Estoy enfermo. Soy malo y muy antipático. Debo tener algo en el hígado. Pero no entiendo una palabra de mi enfermedad. No sé a punto fijo de lo que estoy atacado. No me cuido. Nunca me he cuidado a pesar de mi real estimación por la medicina y por los médicos. Además. Soy por extremo supersticioso. Soy instruido. Y sin embargo soy supersticioso. Pero así es. No. Yo no me cuidaré por maldad. ¿Esto os parece inexplicable? Esto es notable. Para mí es una de las primeras novelas en donde Dostoyevsky no solamente inicia su carrera como el gran psicólogo. Como el gran escritor que profundiza en la psicología de sus personajes. Sino también como el existencialista. Como el escritor que busca el sentido de la vida en sus personajes. Este hombre al leer lo que dice te puedes dar cuenta de varias cosas. Primero al decir que está enfermo y de que reconoce que es malo y de que es antipático y que reconoce muchas cosas. Es un hombre al que no le importa nada. Está tocando fondo. Y cuando tocas fondo tienes esa lucidez de la existencia. Puedes entender mucho mejor tus pensamientos cuando tocas fondo. Y además es una persona instruida. Es una persona que razona. Es una persona de ciencia porque cree en los médicos. Cree en la medicina. Pero también es supersticioso. Ahí Dostoyevsky le está diciendo que ahonda en la naturaleza contradictoria del ser humano. Estamos ante un hombre que es razón pero también es irracionalidad. Otro gran inicio es el de Pedro Páramo. Le tengo mucho cariño a ese inicio. Y es muy bueno. Dice así. Oye. Esta edición tiene unas hojas muy firmes. Dice. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre. Un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría. Pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo. Me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aún después. Que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Aquí ya finalizando este texto te conmueve. Es conmovedor inmediatamente. Y aparte de eso habla de sus manos muertas. Juan Rulfo inmediatamente te está diciendo de que esta historia trata sobre la muerte. Entonces con este texto ya te está diciendo quién es Pedro Páramo. Posiblemente quién es. Dónde vive. Y por qué este personaje está en Comala. Aquí se va a desarrollar la historia. En este pueblo. Buscará a este señor. ¿Y por qué lo hace? Por un motivo muy firme. Una promesa. Una promesa a su madre. El inicio de Orgullo y Prejuicio también es uno de mis favoritos. Yo creo que de muchos. Es una verdad universalmente reconocida. Que un hombre soltero. Poseedor de una gran fortuna. Necesita una esposa. Y así inicia esta novela Jane Austen con esta frase que tiene un tono muy irónico. Te está diciendo que es una regla que un hombre debe y tiene que casarse si tiene una gran fortuna. Y el inicio de esta frase corona esta crítica social que hace Austen al matrimonio por conveniencia. Al matrimonio que se realiza para subir de escala social. Para aumentar las dotes familiares. En donde se deja de lado totalmente lo que es el amor verdadero. A cambio de un matrimonio por conveniencia. Como si se tratara de una transacción económica. Y no solo eso. Es que la mujer se veía en un grave problema si no lograba casarse. Ya que las leyes por así decirlo de la herencia beneficiaban siempre al hombre. Es por esa razón que el inicio de este libro de esta novela es inolvidable. Esperando a Godot también tiene uno de mis inicios favoritos. ¿Y por qué? Si es una obra dramática. Es teatro. Bien yo les voy a contar por qué. Este libro no inicia con un diálogo. Sino con una escena. Te dice cómo está la escenografía. Dice. Camino en el campo. Con árbol. Anochecer. Estragón sentado en el suelo intenta descalzarse. Se esfuerza haciéndolo con ambas manos. Fatigosamente. Se detiene. Agotado. Descansa. Jadea. Vuelve a empezar. Repite los mismos gestos. Entra Vladimir. Entonces. ¿Por qué este inicio es tan grandioso? Porque te está diciendo inmediatamente. De que los gestos. Las acciones. Lo que hacen los personajes. Sumado a la escenografía. Pobre. Casi minimalista podría decirse. Y recién después. Entra en los diálogos. Esta obra. Te está diciendo Samuel Beckett. Se entiende de esta manera. Sumando. La escenografía. Las acciones de los personajes. Y lo que dicen. Es una comunicación por un conjunto de partes. No te quedes solo con los diálogos. Quédate con todo. Vamos a otro conocido comienzo. De la literatura. Buenísimo. El guardián entre el centeno. Este comienzo es muy particular. Porque muchos. Entran en este libro pensando. En un tipo de historia. Y se encuentran con algo totalmente diferente. Una historia más cercana. A los adolescentes. Más cercana a su lenguaje. A su modo de ver el mundo. ¿Qué es lo que nos dice el autor? ¿Cómo empieza este libro? Si realmente les interesa. Lo que voy a contarles. Probablemente lo primero que querrán saber. Es dónde nací. Y lo asquerosa que fue mi infancia. Y qué hacían mis padres. Antes de tenerme a mí. Y todas esas. Guilipolleces. Estilo David Copperfield. Pero si quieren saber la verdad. No tengo ganas. De hablar de eso. Qué tipo más petulante. Y tan pesado. ¿No es cierto? Inmediatamente el autor te presenta a Holden. Así. A boca de jarro. Ahí está. La esencia pura de Holden. Descarado. Irrespetuoso. Impulsivo. Mal hablado. Mal educado. Pero te está diciendo. Que su historia tiene algo que ver con David Copperfield. Y aquí lo dice muy bien Salinger. Esto no lo pone así porque sí. Es una historia de crecimiento. Es un despertar. Y el que conoce a David Copperfield. Sabe un poco. Lo que se va a encontrar aquí. Y le está diciendo al lector. Oye tú. ¿A ti te interesa leer esto? Bueno. Si te interesa. Te lo voy a contar a mi modo. No esperes que te lo cuente de una forma bella. Bien dicha. Bien estructurada. No. Va a ser a mi modo. Al estilo de Holden. Dejé para el final mi favorito. El extranjero. También de Albert Camus. Me gusta mucho. Bueno. Yo se los comenté en el video pasado. Que me gusta mucho su inicio. Dice así. Hoy ha muerto mamá. O quizás ayer. No lo sé. Recibió un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro. Mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Quizás haya sido ayer. No le importa. En este pequeño fragmento. En este pequeño inicio. Tú puedes notar la prosa robótica. Una prosa sin sentimientos del personaje. Es un hombre. Que no siente nada. Y que se mueve por estímulos. Nada más. La muerte de su madre no lo estimula. Y es tan fuerte la prosa. Tan fuerte. Que fíjense bien en este detalle. Hay un telegrama en este primer texto. Y si no es por las comillas que aparecen aquí. ¿Cómo diferencias el telegrama de la prosa? ¿Cómo lo diferencias? Porque la prosa es un telegrama en sí mismo. Una serie de frases. Pero sin sentimientos. Sin emociones. Y esto es una maestría. Digno de un premio Nobel de literatura. Bueno. Hemos llegado al final del video. Tengo que reconocer que se me quedaron muchos libros fuera de la lista. Ustedes me podrían ayudar colocando esos inicios. Que según ustedes son sus favoritos. En los comentarios. Por ejemplo. Dejé fuera a Moby Dick. Se me olvidó. Ya se me hizo muy largo el video. Dejé fuera a Don Quijote. Dejé fuera a Historia de dos ciudades. De Dickens. Tampoco. Coloqué a Borges. También se me olvidó Bolaño. Dejé muchos escritores. Muchos buenos libros. Muchos buenos inicios. Fuera. Y la lista sigue creciendo. Si empiezo a pensar en todos los que dejé fuera. Así que. Para no alargar más el video. Me despido. Hasta la próxima semana.